Una de las discusiones en la Convención Constitucional es cómo organizar al Estado en las regiones para favorecer su desarrollo y la participación democrática. Elisa Justinianovic, junto a otros 13 constituyentes de la Comisión Forma del Estado, entregaron una propuesta para establecer la figura del Estado Regional en la futura Constitución. La fórmula específica que proponemos es la de un Estado regional que reconozca las autonomías y la capacidad de autogobierno efectiva de las regiones y las comunas. La iniciativa también reconoce constitucionalmente las autonomías territoriales indígenas, los territorios insulares, los territorios especiales, todas ellas en un marco de cooperación, apoyo mutuo, solidaridad y desarrollo armónico. Esta es la primera iniciativa constituyente que ingresa a debate la Comisión sobre la Forma del Estado. La propuesta apunta a generar autonomías territoriales similares al modelo en uso en algunos países de Europa.